El doctor Carlos Menem presidió la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas que esta vez tuvo lugar en el edificio, en la sede de la Jefatura de Estado Mayor General de la Armada en el edificio Libertad. Lo acompañaron en esta oportunidad el Ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bausá, el Ministro de Defensa, Humberto Romero, el Secretario de Defensa, Julio Dentone, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Levene Hijo, y también el Presidente de la Comisión de Defensa, el Diputado Miguel Ángel Toma. En la oportunidad el Presidente Menem habló a los presentes de esta manera. Ni yo como Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ni los señores jefes, los oficiales, suboficiales y soldados argentinos, queremos volver al país de las eternas heridas, de los largos rencores, de la disolvente discordia. Queremos, en cambio, una Argentina estructurada en torno del trabajo productivo, de la solidaridad, del crecimiento, del respeto, de la armónica convivencia. Por errores cuya responsabilidad debemos compartir, civiles y militares, durante años nos hemos visto como partes opuestas de un todo, la Nación. Hoy, insisto, las Fuerzas Armadas integran plenamente las instituciones democráticas. Están en ellas, no en contra de ellas. Son parte de esta reconstrucción y trabajan para ellas. Yo necesito de Fuerzas Armadas que participen en su función específica, pero también requiero el nombre del país que estas Fuerzas Armadas sean el guardián de la Constitución y de la democracia. Si algo me reconforta hoy aquí, con todos ustedes, es la plena conciencia de saber que ya no existen en la Argentina Fuerzas Armadas para una facción iluminada. Gracias. 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 Gracias.